Nos encontramos dentro del laboratorio IoT en The Factory. En el laboratorio IoT lo que hacemos básicamente es pasar de bajo nivel en la generación del dato a información que es lo que quiere recibir el humano. Y dentro de esta cadena de valor hay diferentes etapas. La primera es la generación del dato mediante sensores, ya sean nuevos sensores o adaptaciones de datos. Luego, los procesados de estos datos para ser enviados por la red, ya sea alámbrica o inalámbrica. Y por último, cómo esta información se digiere y se genera realmente información útil para el humano. Finalmente, una vez los datos son reportados, en el ITAT trabajamos en tres campos de aplicación. El primero, la capa de ingestión de datos, los Pilems, incluyendo las operaciones de extracción, transformación y carga. Y la capa de intermobilidad, una segunda de automatización de datos, incluyendo los servicios de inteligencia artificial. Y finalmente, una tercera capa de representación, visualización y de interacción con el usuario, completando así, end to end, toda la cadena de valor del dato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!